¿Qué es ese sonido? Según a quien le preguntes, el ruido al crujir las articulaciones es el sonido de un dulce alivio o algo desagradable y nauseabundo. Pero, en serio, ¿qué es ese sonido? Quiero decir, ¿por qué al doblar las articulaciones de cierta manera se produce este tipo de ruido? Los científicos han ofrecido varias explicaciones. Como la elongación de los ligamentos y, en otros casos, el frotamiento de los huesos. Pero la explicación más común de por qué al estirar las articulaciones se produce este sonido de burbujas reventadas es que, de hecho, hay burbujas allí. Las articulaciones de los dedos son las que crujen con más facilidad, pero muchos también hacen crujir las articulaciones entre las vértebras del cuello y la espalda, y hasta de sus caderas, muñecas y hombros. Todas estas articulaciones son sinoviales y son las más flexibles del cuerpo. El espacio entre dos huesos está lleno de un líquido viscoso, el líquido sinovial, que contiene largas moléculas lubricantes, como el ácido hialurónico y la lubricina. El líquido sinovial tiene más o menos la textura de una yema de huevo y su propósito principal es acolchar los huesos y ayudarles a deslizarse uno sobre el otro. También contiene células fagocíticas, para limpiar cualquier residuo de hueso o cartílago en la articulación. Pero la razón por la que es importante para el crujido de los nudillos es que, al igual que otros fluidos, contiene una gran cantidad de moléculas gaseosas. Los amantes del chasquido articular saben que para conseguir un buen crujido tienen que estirar la articulación más de lo habitual, estirando los dedos hacia atrás. Al hacerlo, los huesos se alejan unos de otros. El espacio entre ellos se agranda, pero la cantidad de líquido sinovial queda constante. Eso crea una zona de baja presión que influye sobre los gases disueltos del líquido sinovial, igual que el dióxido de carbono que burbujea en un refresco cuando se abre la tapa. Dentro de la articulación, los gases que se escapan crean una burbuja sonora, pero la burbuja no dura mucho tiempo. El fluido que la rodea la presiona hasta que, finalmente, la hace estallar. Los gases de la burbuja se esparcen por la cavidad sinovial y, lentamente, se vuelven a disolver en el líquido en unos 20 minutos, motivo por el cual puede llevar un rato hasta que puedas crujir la misma articulación otra vez. Algunos científicos creen que puede haber dos crujidos, uno al formarse la burbuja y otro al explotar. Al hacer crujir una articulación, su tamaño aumenta temporalmente y eso puede ser la razón de por qué los amantes del chasquido afirman que este hábito ayuda a que sus articulaciones se sientan más sueltas y flexibles. Pero habrás oído de algún conocido preocupado o molesto que crujir las articulaciones produce artritis. Un médico llamado Donald Unger también lo oyó. Así que, decidido a refutar las advertencias de su madre, crujió los nudillos de su mano izquierda repetidamente durante 50 años, sin hacerlo en la mano derecha. Unos 36.500 chasquidos después, no tenía artritis en ninguna mano. Por este acto desinteresado de devoción a la ciencia, el Dr. Unger recibió un premio Ig Nobel. Una parodia del premio Nobel que premia logros científicos extravagantes pero fascinantes. Unger escribió que se deberían impulsar investigaciones sobre otras creencias de los padres, como la importancia de comer espinacas. El jurado aún no se ha expedido. En cuanto a los crujidos, un estudio indica que al estirar las articulaciones y reventar las burbujas, las manos se hinchan y su fuerza de agarre se debilita. Pero el mayor peligro probado hasta ahora es que molesta a los que te rodean. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo. Gracias.